La muy triste pérdida del actor Octavio Ocaña, quien le dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos de Televisa, ha conmocionado y dejado sin palabras al mundo del entretenimiento. Las circunstancias de su partida han levantado una ola de sospechas. Esto es lo que se dice que el actor estaba haciendo antes de que tristemente partiera de este mundo. ¿Qué sucedió antes de que supuestamente la policía le pidiera que se detuviera? ¿Qué había hecho antes con los hombres que lo acompañaban? Octavio partió de este mundo con tan solo 22 años de edad, el pasado 29 de octubre en el Estado de México. La versión oficial, la cual fue emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, indica que Octavio Ocaña, junto con los dos sujetos que venían con él, en días recientes supuestamente habían estado consumiendo bebidas con alto contenido etílico. Según lo que mencionó la autoridad, junto con unos supuestos testigos, Ocaña iba al volante y los policías le pidieron que bajara la velocidad. Le marcaron el alto y él no accedió acelerando para que no lo pudieran agarrar. De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, se dijo lo siguiente. El actor Octavio Ocaña portaba una arma de fuego, la cual sacó de la guantera. En la persecución perdió el control y se estrelló a un costado de la vía, en la autopista Chamapa-Lenchería, a la altura de la colonia Prado-Sistacala, en Atizapán de Zaragoza. Ocaña tenía una lesión en la cabeza. No existió ningún intercambio de tiros. En la tarjeta informativa que se emitió, también se detalla que tras el aparente incidente del vehículo, el actor aún se encontraba con vida. Esto se demostró después a través de un video que está circulando por todo internet. La versión oficial dice que inmediatamente solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia, las cuales en cuanto llegaron, le brindaron los primeros auxilios al actor, lo trasladaron al Hospital de Lomas Verdes, donde se dice que momentos después perdió la vida. El público en general ha opinado que se duda demasiado de esta supuesta versión oficial, porque en uno de los videos se observa claramente cómo el actor está adentro de su camioneta, aún con vida, con la cabeza hacia abajo, además de que está usando una gorra. Se ve como Octavio se mueve un poco, e incluso mueve su mano derecha hacia la cabeza, sin portar absolutamente nada en las manos. Con esto se confirma que él aún estaba con vida. No solamente el público tiene muchísimas dudas acerca de la versión que dio a conocer la fiscalía, sino que el propio padre de Octavio ha declarado en diferentes medios de comunicación que a su hijo le quitaron la vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.